La química, pero sabe todo de Maripili Solo me hable Maripili Que te hizo Maripili Nunca hablas de tus sueños, nunca hablas de pasión Solo hablas lo que quieres destruir, no hay creación Solo bochicha y Maripili Ustedes son bien Maripili Quiero brindar para la que no habla, empoderar Y simplemente lo demuestra sin subirlo, sin hablar Brindar para la que habla, es un negocio natural La que me habla en las estrellas y nunca lo que está viral Brindar para la que apoya a sus amigas, sin forzar La que comparte sus proyectos y la que no se va a virar Si querías demostrarme que tú sí eras leal Pues con tu propia amiga podía empezar Que te hizo Maripili Que te hizo Yaili Que te hizo Don Quicha Que te hizo Cali Y Maripili Que te hizo Maripili 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 Maripili